Arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico. Raimond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Yeye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raimond y sus amigos. Y ahí está nuestro público con la bandera de Puerto Rico porque Madison gana la Casa de los Famosos. Así que estamos de celebración y precisamente hablando aquí de Raimond y sus amigos a través de Telemundo, vamos a hacer contacto con Madison, ¿qué ustedes creen? Vamos a hacer contacto con ella. Vamos inmediatamente con producción. Aquí la tenemos. Está ahora conectada con Telemundo Puerto Rico y Raimond y sus amigos. Madison, felicidades. Gracias, gracias. Se muestra mi gente. De verdad, se me siento tan... Mira, mira este público. Vamos a ponchar la cámara para que vean el público. Ahí está. ¡Oh! Gracias. ¡Qué bello, qué bello, qué bello! Oye, fueron votos y votos y votos y tú habías sido nominada más de como seis veces y fuiste salvada todo el tiempo. Sí, es correcto. Yo creo que yo he sido la persona más nominada en la casa, pero de verdad fue una bendición para mí porque cada vez que yo estaba en ese Zoom pude sentir el cariño, ese amor del público más de una vez. Entonces, yo me llevo ese título con mucho orgullo y también nació la mujer resistente. Entonces, de verdad que sí. ¿Y tú pensabas seriamente que tenías posibilidad de ganar? Pues para ser 100% honesta, no. De verdad que yo pensé que entre las primeras semanas de esa competencia me iban a sacar de la casa. De verdad que no tenía mucho fe en mí, pero ese cambió durante mi tiempo en la casa. Crecí mucho, aprendí mucho de mí misma, confié más en el público y de verdad que quiero dar las gracias a todo el público por nunca dejarme sentir sola. De verdad que jamás pensé que yo me iba a llegar tan lejos y mucho menos ganar. Aquí estoy. Gracias a ustedes. Y acá, acá te vamos a estar esperando, te vamos a estar esperando el próximo jueves desde muy temprano en la mañana. Vas a estar en Telemundo, vas a estar en Plaza Las Américas firmando autógrafos desde la una de la tarde. Y muchos compromisos acá en la isla, te vamos a estar esperando el jueves. Es correcto, el jueves voy a estar en Puerto Rico para recibir a todos ustedes, para sentir que está todo ese apoyo de ustedes. De verdad que vamos a disfrutar, porque realmente esta victoria es para ustedes, para Puerto Rico, mi gente hermosa. Madison, todo este encierro en esta casa, ¿qué era lo más que tú extrañabas? Ay, Dios mío, pues mi privacidad. Era muy fuerte buscarme áreas donde yo podía desbogarme, llorar un poquito y pues simplemente estar sola. A veces escuchar la misma voz por tres meses corrido es muy fuerte. Y lo primero que comiste cuando saliste de la casa. Ay, tú sabes que literalmente acabo de comer, hoy comí en Metropol, un bistec, arroz blanco con amarillo, tostones, comí con ketchup. Ok, muy bien. Vamos a llevarle comida al Metropol, ya lo saben amigos del Metropol, cuando llegué aquí a Puerto Rico, mofongo, viste de palomilla con congrima duro, arañita, todo eso. Bueno, tú sabes que hay un zar, un zar que te tiene un mensaje muy importante y quiero que disfrutes este mensaje del zar para ti. Hola, Raimón Arrieta, te habla Chosmeo, el zar de la belleza. Es un honor para ti tenerme en tu programa, pues con mi presencia, aquí ya ganaste, ganaste la encuesta porque yo soy mitad rating. Todos saben que ella iba a ganar, pero, pues, quise que ganara Madison. Yo desde siempre sabía que ella iba a ganar. Cuando me preguntaron si Pepe iba a ganar, dije, sí, Pepe. Cuando me dijeron que si Raulito iba a ganar, mira, la única corona que le iban a Raulito es en el dentista. Y Pati, lo siento, Pati, Pati, no hay nada. Esa corona era de Madison. Yo lo dije desde el principio porque ella es radiante, hermosa, bella, maravillosa, tiene un ángel, ella tiene un carisma. Madison, arrastraste. Siempre fuiste mi favorita. Tú llegabas y se llenaba el cuarto. Te ibas y el oxígeno se iba. Tú eres como la luz. Si te coge el huma, te empaca. Madison, te lo mereces. Te nominaron como 20 veces y regresabas con más fuerza, con más pepa. No quiero decir nada, pero nadie sacó la cantidad de votos que tú sacaste. Así que, Madison, quiero que pases por aquí, porque aquí tengo tu corona. El aplauso para el máquina. Puerto Rico, gracias, mi chico. No, déjame ver tu río. Déjame ver tu río. ¿Tú rí? ¿Tú rí? ¿Tú rí fue la de mí? Por mi madre, que ahora me acuerdo de ella. Ahora sí, tú eres la misión de Puerto Rico, ¿no? Sí, misión y me di bien contenta. Que no tenía la corona puesta antes. Muchas gracias, Puerto Rico. Modela, modela para que la gente vea y aplaude por aquí. Muchas gracias, chiquitos. Este es nuestro Chosmel, acá de Puerto Rico. ¡Me encantó! ¡Me encantó, me encantó el acento de Chosmel! ¡Me encantó todo! ¿Y es cierto que él no se acordaba de ti? No, yo creo que él no me ha escuchado bien. Él tiene... O sea, eso fue su hashtag. Ah, ok, esa es buena. Pero tú sabes que a la misma vez que tú ganaste allá, la Casa de los Famosos, aquí nosotros teníamos nuestra Casa de los Peposos. Y hay una nomadizón, tenemos una maquinón. Y queremos presentarla para que la conozcas. Tenemos a Máquino, por favor, si puede venir aquí al estudio. ¡Hola, Máquino! Vamos a ver si ustedes se entienden. Máquino, ¿cómo tú estás? ¡Qué bueno conocerte, por fin! ¿Cómo tú estás? ¡Mejo, Dios mío, qué bella tú eres, mi reina bella! Muchas gracias, yo estoy bien feliz porque las dos ganamos. Yo aquí en esta Casa de los Peposos. Tú allá, la verdad es que lo hiciste muy bien todos estos meses imitándome. Es que te viste hasta igual que yo. Espera, espera, espera. ¿Quién te está...? ¿Ella te está imitando? Yo aquí en la Casa de los Peposos y ella en la Casa de los Famosos. Te invitaba, te invitaba a ti. Lo hiciste muy bien hablando igual que yo, tú en esta casa. Totalmente, me encanta tu acento también. Tu acento. Tu acento. Gracias. Lo mío, me encanta. Todo ese público nos aceptó como somos y por eso somos boricua y por eso ganamos. Bueno, de verdad que ya vino por una semana el programa y cuando te veíamos que te quedabas en la casa, tienes que regresar. Tienes que... Lleva ocho años aquí con nosotros ya, creo yo. Tanto tiempo, ¿verdad? Madison, tú dijiste en esta Casa que iba a durar una o dos semanas. Yo también como máquina, dije aquí en Raymond y sus amigos. Era como una semana, pero me he tirado toda la temporada, pero ganamos. Ganamos, estamos felices. Una preguntita le tengo a Madison. Antes de la pregunta, ¿tienes algún mensaje que quieras darle al pueblo de Puerto Rico? Porque entonces después vamos con tu pregunta. Claro que sí, de verdad que quiero dar las gracias a mi isla, a toda mi gente boricua en Estados Unidos. Gracias, esta victoria es para ustedes. Gracias por amarme, quererme por todas mis virtudes y defectos. De verdad que ustedes siempre han sido mi fuerza, mi gasolina dentro de esta casa, dentro de esa experiencia. De verdad que me siento tan y tan agradecida. Esta victoria es para ustedes. Los quiero, los amo demasiado. Gracias. Muy bien, entonces. Nos vamos a ver el jueves aquí, pero antes. ¿Tú tienes también un mensaje? Sí, Madison, tú allá en la Casa de los Famosos ganaste un maletín con 200 mil dólares. Yo quiero preguntar, ¿quién es la Casa de López Pozo? ¿Y mi maletín? Se acabó el tiempo. Bueno, tengo el maletín de maquillaje. Un maletín de maquillaje es lo que te puedo dar. Ah, porque está bueno. Ay, se acabó el tiempo, caramba. Madison, un beso. Maquinón, gracias siempre. Gracias. No, fue un placer, mi reina bella. Seguimos con la raza. ¿Qué ha sucedido, mi reina? Nandy, Nandy. Te toca, papi. Tienes que hacerlo ahora. No, papi. No, 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 no. Aprovecha que estás de brin. No, 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 papi. Yo no voy a hacer eso, porque yo siempre me confundo. Yo siempre me confundo. Yo no sé mentir, gordor. Pero, ¿cómo tú vas a decir que no sabes mentir, Nandy, papi? Si tú eres tremendo fequero. Mira dónde estamos. Gordor, gordor. Hablando claro, papi. Hablando claro, tú sabes. Yo me siento hasta culpable. ¿Qué? ¿Cómo es eso, gordor? Pero, ¿de qué tú hablas? Nandy, tú eres delincuente. ¿De qué tú hablas, papi? Gordor, pero antes de delincuente, yo soy humano, gordor. ¿Entiendes? Y lo que nosotros estamos haciendo aquí está mal. ¡Cacho! 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 ¡Fíjense lo que es! ¡Es bústete! ¡Es bústete! ¡Cacho! Oye. Tú me lleves. Tú me lleves. Por qué se me salen las lágrimas, mamá. ¡Cajo! ¡Te lo embústelo, madre mía! ¡Tú has perdonado! ¡Tú has perdonado! ¡Ay, qué sucio! Dale, dale, dale. Llama, llama, llama. Vamos a llamar. ¡La misma, la misma! Dale, dale, dale. ¿Cómo sale esto? Dale con la joven, papi. Ya tú vas a verte. Tú vas a salir, papi, de una. El gordo, el de una. Está sonando, está sonando, está sonando Dale Voy a estar relax, papi, si pica o piqui, si no Si, 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 si Si no pica, si no pica, dale, 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 dale Hola, hola, buenas tardes Mi nombre es Pedro Le hablamos del departamento del de Hacienda Porque usted tiene un reintegro que puede recibir En tiempo récord Si usted lo desea, puede recibirlo antes de tiempo Usted me dice Reintegro, pero es que Mire, yo no recibí reintegro este año De hecho, yo tuve que pagar Él está diciéndole que él tuvo que pagar ¿Pagar qué? ¿Pagar qué? Ay, ya, 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 ya Dile, dile que hubo un rejol Matemático y que le toca el reintegro Que hubo un error, que hubo un error ¿Qué cómo hubo un error? Y que le toca, le toca el reintegro, un rejol Matemático Caballeros Sucede el que nuestros sistemas muestran que hubo un error Temático Matemático, matemático Matemático Un error matemático Y pues, tiene el reintegro Usted me dice, lo quiere o no lo quiere Porque los podemos pagar Son unos 5.000 dólares Uff Eh, mire Esto es un relajo Que ustedes me están montando a mí Esto no es de las llamadas fraudulentas esas que están haciendo Cuatro Nos cogieron Sácame Tranquilo 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 Tll ¡Nani! ¡Papi! ¡Mira dónde estamos! ¡Te cogieron hace rato! ¡No me asusta así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tú estás preso! ¡No te has cogido! ¡Ya te cogieron! ¡Me suscité! ¡Me suscité! ¡Me suscité! ¡Me suscité, gordo, hermana mía! ¡Gordo, qué susto! Caballero, para nada, esto es una cosa bien seria, caballero. O sea, si usted no desea recibir su reintegro, pues ahora mismo, usted me dice y cortamos la llamada, caballero, que tenga buen día, Departamento de Hacierda, para servirle. Ahora con Pedro. Pero, ¿no era Ricardo? ¿Cómo? No era Pedro, o sea... Pedro Ricardo. ¿Qué? ¿Sabes qué? Realmente, qué casualidad más loca, porque es que mi abuelo se llamaba Pedro, y mi papá se llamaba Ricardo. Mire, disculpe, perdone, yo pensaba que era una de esas llamadas fraudulentas, pero si es verdad eso, pues es una gran noticia, porque ahora mismo estoy necesitando mucho el dinero. así que, dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito entonces recibir el reintegro ese por depósito directo. ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Abre caballito! ¿Qué tengo que hacer? Hello. Hello. ¡Paso fino, paso fino! Hello. Hello. ¡Gordón! ¡A mí la respondería es loco! Hello. Ya la llamalo. Hello, señor. Hello, señor. Hello. ¿Pedro Ricardo? ¿Estás ahí? Si, soy yo. Dígame ¿qué tengo que hacer para recibir el reintegro ese ahora? Un momentito. Sí, ya, usted lo que tiene que hacer es primero enviar un giro de postales por 500 dólares directamente al Departamento de Hacienda o me lo puede enviar por ATH móvil a mí, a mi diapógrafo personal, ustedes y ellos. Mira, vámonos más fácil, yo te envío a los chavos directamente a ti por ATH móvil. Ay, Dios mío, usted no sabe lo feliz. ¿Qué me hace? Está feliz, está feliz. Saber que voy a recibir a estos chavos porque realmente las cosas están bien difíciles aquí en mi casa. Bueno, tú sabes, y uno no confía nunca en el gobierno, pero por fin, tú sabes, por fin el gobierno está haciendo algo por uno porque, chico, nada, es que, perdona que me desahogue contigo, pero es que tengo a mi mamá en el hospital y está malita, chico, está malita. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? ¿Usted tiene a su mamá en el hospital? Ay, chico, sí, Pedro, y está frágil, está mayorcita ya, y yo creo que... ¡Guau, bendito! Tengo a mi mamá en las últimas manos. ¿Qué dijo, qué dijo? Gordor, estoy hablando con una persona, el Gordor, andamos un segundito, andamos un segundito, la verdad, Gordor. Ay, chico, Pedro, Ricardo, perdona que me esté desahogando contigo, pero también, para colmo, a mi esposa la acaban de despedir del trabajo y ahora todos los chavos los tengo que poner yo, ¿entiendes? Eso está, eso está bien fuerte, el Gordor, está bien fuerte, el Gordor. ¿Qué dice, qué dice? Y es que es me mi espacio el Gordor, es que es me mi espacio el Gordor. Y para colmo de males Ahora mira lo que nos está pasando Tenemos que buscar un apartamento corriendo A las millas Porque donde vivimos nos están sacando Porque con esto de la ley 60 Van a subir la renta Van a vender Van a vender los apartamentos Porque Para poner el B&B Y esas cosas Y ahora tenemos que buscar también un lugar donde vivir Así que esos chavos de verdad Que vienen de show hermano Gracias por darme esta llamada hermano ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste gordos? Eso suena como que Usted la está pasando bien mal caballero Mira este ¿Qué dice? ¿Tú estás llamando? Tienes que la voltear gordos Así no se mueve Ya estamos bien, estamos aquí de por vida Tienes que meterme en mi espacio Mira Pedrito Te puedo decir Pedrito Porque ya te siento como cercano Mira Pedrito Este ¿Qué tengo que hacer para Tú sabes Para yo poder recibir estos 5 mil y pico de pesos? Perdóname ¿Cómo fue? ¿Qué tengo que hacer? Dame el número de teléfono Para Mandarte estos chavos por ATH móvil ¿Entiendes? Mira que sabés que caballero El servicio ya no está disponible Lo siento Pero como que no está disponible Por favor Ay por favor No me haga que esto El gobierno siempre Al final me tira Chicos Ustedes son unos delincuentes Sí Ay Dios mío Pero antes Antes nosotros somos humanos Juan Díaz caballero Nosotros Nosotros ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué enganchaste? ¡Ay Dios mío! ¿Cómo podemos estar Robando a la gente El que tiene menos que nosotros Gordos Ese tipo estaba ahí ¿Qué? 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 Nadie Mira dónde tú estás Aquí está más chavado Y ahora más que nosotros Dios mío ¡Aaah! 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 Es verdad Es verdad Nosotros estamos mis chavados ¡Aaah! Pero ¿por qué enganchaste? Bueno Es mal Es mal Tranquilo No, no, no Llama otro número Yo voy a llamar Llama otro número ¡Ya tú vas a como arrastrarlo! ¡Toma este! ¡Toma este! ¡Ale, ale, 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 ale Acuérdate Te quedas sin cigajillo, papi Te quedas sin cigajillo ¿Estás loco? ¡Hello! ¡Hello! Sí, bueno Le hablamos del departamento El de Hacienda El que tiene un reintegro El que si quiere recibir el pago Antes de tiempo El déjeme saber ¿Con quién hablo? Con Pedrito Pedro Ricardo El para servirle Dios conocido Estamos bien internacional Usted me dice ¿Quiere recibir el depósito directo? ¿No quiere recibir el depósito directo? Lo tenemos, papá ¿Sabes lo que puedes depositar directamente, Pedrín? ¡Un cocutazo! ¡Ay, oh, vea! ¡Gato encerrado! Saludos Soy la doctora Polo Este gato encerrado Y antes de comenzar el caso Quiero leerles un mensaje Muy importante a todos ustedes Estas son unas palabras muy bonitas Tú mirando mis ojos Y yo siempre velando Que tú te sueltes Y sé que esto no va a pasar Y sé que esto no va a llegar lejos Que va a pasar Si no tenemos miedo Dale Vamos a matarnos en la raya Combo Vamos a matarnos en la raya Unas palabras Muy bonitas De un padre Héctor de Fadel Habiendo dicho esto Vamos a ver de qué trata El caso de esta noche Estoy demandando a mi novia, doctora Porque una vez más me traicionó Yo no sé quién está mal Si él por escoger un equipo tan porquería O yo por haberlo escogido A él de novio Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Miami Felicidades a Madison Que la quiero como si fuera una hija Habiendo dicho esto Tengo aquí a usted Dígame, por favor, usted es el demandante Si puede ser tan amable Dígame Y la razón de la demanda Su nombre y la razón de la demanda Saludos, doctora Mi nombre es Bienmor Bienmordío ¿Su nombre? Bienmordío De los dios ¿De los dios de Guanadías? De los restaurantes De los restaurantes Ah, está bien Y el problema es que Mi novio y yo llevamos casi 12 años juntos De relación ¿12 años? 12 años Pues mucho Sí, es demasiado Demasiado Entonces cada vez que llega Esta época Pues la cosa se pone bien fea Mira, no, 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 Pili Este Escucha bien la pregunta que te voy a hacer ¿Puedes abundar? Abundo Número uno, mire Lo que está pasando es que siempre que llega la temporada de la fiebre del baloncesto Me queda semanas sin hablar Y estamos peleando todo el tiempo Y hasta me bota de la casa Mira, no, 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 no pelee ¿Qué show? Es un show ¿Qué show? ¿Qué show? No soy ningún show ¿Qué show? No soy ningún show ¿Sabes que no es ningún show? ¿Tú sabes que no es ningún show? Mira, mira, mira Yo estoy hablando No pelee No pelee El problema, doctora Es que mi equipo son los capitanes de Arecibo Dímelo 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 TEMBALL, TEMBALL, NO PELEES. ES ELLA, ES ELLA, DOCTORA. ¿QUÉ VAS A HACER? VAS A HACER QUE NO PELEES. NO PELEES. ES QUE YO NO HE HECHO NADA MALO, YO SOLAMENTE HE DICHO LA VERDAD, QUE MI EQUIPO ES EL MEJOR. ¿DÓNDE ESTÁ MI RANCHO? VAQUERO, AHÍ. VAQUERO, AHÍ. VAQUERO, AHÍ. VAQUERO, AHÍ. LA VERDAD, PERMISO, ES QUE YO NO ENTIENDO, YO NO ENTIENDO PORQUE TÚ ESTÁS DICIENDO QUE SON DE LOS VAQUEROS DE BAYAMÓN, Y TÚ NO VIVES EN BAYAMÓN, TÚ NO ERES DE BAYAMÓN, ASÍ QUE YO NO SÉ QUÉ ESTÁS DICIENDO Y HABLANDO, ENTIENDE? ES QUE ESO NO TIENE NADA QUE VER, PORQUE YO SOY VAQUERA DE CORAZÓN, Y ¿QUÉ PASÓ? VAQUERO, AHÍ. VAQUERO, AHÍ. ADEMÁS, YO NO SÉ TAMPOCO CUÁL ES EL GUILE TUYO, PORQUE TÚ NO ERES DE ARRESIVO, Y YO NO SÉ PORQUE LE BAJAS A LOS CAPITANES. MIRÁ, NO, NO. NO PELEÉ, NO PELEÉ. PORQUE VEGA BAJA NO TIENE EQUIPO, OK? ESO ES LO QUE PASA. PUES ESO ES BIEN FÁCIL. ÚNETE A NOSOTROS LOS VAQUEROS. NO ME GUSTAN LOS VAQUEROS. NO ME GUSTAN LOS VAQUEROS. LOS VAQUEROS SON LOS MEJORES, BABY. NO ME GUSTAN SU FANATICADA. NO ME GUSTAN SU FUERTE. MIRA, MIRA, NO PELEÉ. TE VOY A DECIR UNA COSA. EN CASA LA FANATICADA COMPLETA, O SEA YO, SOMOS VAQUEROS. Y SI NO TE GUSTAN, TE PUEDES IR DE CASA BIEN RILAS. NO, NO, NO. 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 NO ME ESTÁ BOTANDO EN LA CASA, DOCTORA. NO. 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 CON UN GOLPE MÁS, CON UN GOLPE MÁS, SE LE CAÍAN LOS PANTALONES. UNO MÁS. TERMINARON. ES QUE SI, SI YA TERMINÓ. SI, SI YA TERMINÓ. PÓNGALLE 500 DÓLARES DE MULTA A LA VAQUERA. Y 500 DÓLARES DE MULTA AL CAPITÁN. CAPITÁNES. NO. ME LE PONE 500 DÓLARES DE MULTA A CADA PERSONA DEL PÚBLICO QUE VA A LOS CAPITÁNES. Y 500 DÓLARES DE MULTA A TODOS LOS QUE SE VAN AL RANCHO DE LA VAQUERA. AH, TOMA. TOMA. MIRE DENTORA, PERO MIRE, MIRE. NO PELEEN. MIRA, 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 MIRA. ESTE, 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 ESTE SE ME ESTÁ. DILLE, DILLE. VENTE A HABLARLE LÍ. Y DILLE QUE SE ESTÉ QUIETO. QUE NO INTERRUPAN. EJU, EJU. EJU. NO PELEEN. 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 OK. QUIÉN ES, QUIÉN ES EL CABALLERO, QUIÉN ES Y SI QUEDA ALGO DE USTEDES, PORQUE NO ENTIENDO ESTO. YO, NO, PUEDO HABLAR? PUES SI. YO. QUE VAS HABLANDO TODO, TODO, TODO. TODO. YO, YO SOY EL MAS. EL MAS BACALAU. Y YO, YO SOY AMIGO DE ELLOS, VERDAD. Y, YO, HACE MUCHO TIEMPO QUE LE ESTOY DICIENDO A AMBOS, VERDAD, QUE EL JUEGO DE BARONCESTO, MIREN, ESO ES UN JUEGO PARA DISFRUTAR, ES UN JUEGO PARA PASARLA BIEN, ES UN JUEGO PARA COMPARTIR, MIREN, PARA QUE TODO EL MUNDO SE UNA Y NO HAY QUE ESTAR PENDIENTE DE QUIÉN GANA O QUIÉN PIERDA, NO PELEEN. ¿TÚ SABES PORQUE TÚ DICES ESO? ¿PORQUE TÚ LO COGES TAN RELAX? PORQUE TU EQUIPO SON UNOS BACALAOS, BACALAOS. EXACTAMENTE, CUANDO TU EQUIPO GANE DOS JUEGOS CORRIDOS, ENTONCES HABLA, DIME QUERA. CAPITANES. OK, CUAL ES SU EQUIPO? EN VERDAD MI EQUIPO ES UN BACALAOS, YO ANTES IBA A LOS OSITOS, A LOS OSITOS DE MANATÍ, OJATÍ, Y AHORA ME CAMBIÉ CON UN AMIGO MÍO QUE SE LLAMA JOSÉ PARA EQUIPO DE CANGREJEROS, PERO SOMOS DOS NAMÁS QUE VAMOS A LOS CANGREJEROS. Y ESTÁN PERDIENDO. PERO NO PELEAMOS. NO PELEAN, OK. Y TENGO ENTENDIDO QUE EL DIRECTOR DE ESTE PROGRAMA ES VAQUERO. VAMOS A TRAER. VAMOS A TRAER. VAMOS A TRAER. VAMOS A TRAER A UNA PSICOLOGA QUE VIENE POR PRIMERA VEZ A ESTE PROGRAMA PARA QUE NOS ACLARE A VER SI PODEMOS RESOLVER ESTA SUPRE. PERO QUE NO PELEE. ELLA NO PELEA, TRANQUILO. PERO QUE PASELA. POR PRIMERA VEZ A ESTE PROGRAMA. UN PLACER DISTINGUIDA. GRACIAS POR TENERME POR PRIMERA VEZ EN SU PROGRAMA. MUY BIEN. CUÉNTEME DOCTORA GARZA, USTED HA ESTADO PENDIENTE AL CASO DE HOY. POR SUPUESTO DOCTORA PENDIENTÍSIMA. Y ESTE ES UN CASO MUY SENCILLO DE RIVALIDAD MATRIMONIAL. I-O-U RIVALIDADATUS MATRIMONIALUS. ¿Y QUÉ? MATRIMONATIUS RIVATILADUS. RIVALIDADATUS MATRIMONIALUS. ¿A ESO? ¿QUÉ ESO? DEJAME VER SI ME ACUERDO. DOCTORA, NO A OTRA COSA QUE CUANDO LAS PAREJAS LLEVAN MUCHO TIEMPO JUNTOS, ESE FUEGO, ESA LLAMA, ESA PASIÓN, CUANDO SE CREAN CONFLICTOS, EMPIEZA COMO QUE A BAJAR. PERO, PERO, EN EL CASO DE ELLOS, CON ESTO DE LA ESN Y NO SE QUÉ, QUE NO SE CUANTO, esa llama está encendiéndose de nuevo a través del conflicto. O sea que más bien cada vez que hay un juego está como esa emoción entonces ellos como que cada vez se enamoran más cada vez que están juntos viendo un juego aunque sean rivales. Exactamente doctora, eso es preservación humana, una peleita aquí una peleita allá, una revolcadita en la cama para resolver conflictos. Pero doctora está chévere todo eso pero que no peleen Doctora, ¿qué? Estoy a esto de mandarlo preso a esto. Me tiene aborrecida escuchándolo. Ok, sobre el amiguito este que tenemos aquí. Este amiguito que se cambie de equipo, que está un equipo que está perdiendo de todo y que se consiga Oye, y lo orgulloso que está con esa camisa puesta desde que se la puso está con ese guillete. Podemos hacer una fogata con ella. No, digas eso. Oiga y después de eso que se consiga una pareja a ver si tiene su rivalitatus matrimonialis y se mejora la salud mental de este caballero. Muy bien pues, ¿cómo usted llega a esta conclusión? Muy sencillo doctora, porque tengo estudios en psicología Ay, no sociología baloncestología canchalogía vaquerología capitalnilología yautía yautía sandía sutil a mí en conclusión bello de los altamontes doctora y si me lo permite me voy a retirar un poco antes porque estoy en tiempo medio con unos shots de tequila en el camerino y después estoy que me zumbó detrás de cabeza y va a seguir cada vez está más loca cada vez está más loca bueno, tengo el veredicto ya tengo el veredicto dale que salimos a las 10 sargento de alma mil dólares de multa por favor gruñi gruñi lléveselo preso un día lléveselo preso un día gruñi por favor entrega la macana entrega la macana llévateelo preso oye por no dormir con tanque tengo el veredicto aquí mi veredicto de ahora en adelante de ahora en adelante solo van a hablar de baloncesto cuando haya juego de baloncesto no, 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 no eso no funciona así no funciona así no, no siempre podemos hacer esto es más es más si el equipo de uno de ustedes pierde el que pierde duerme en el sofá pero doctora una pregunta y si el equipo está empate pues ustedes dos hacen el desempate en el sofá he dicho gato encerrado gato encerrado oh, oh, oh yes es que es brutal, hermano qué buena idea de verdad qué buena idea esto de noche de chicas en la baja, hermano pierna nieva el chocolate high five Dios mío, ¿qué te pasa? No seas tan agregada. O sea, esto es un grupo de amigas y tú eres la bartender, no te confundas. ¡Viene, viene, viene! Nena, está bien. Exacto, exacto. Yo soy nena también, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando aquí? ¡Ey, ey, ey, stop! Hoy hay noche de chicas aquí. ¡Stop! ¿Cómo tú de letras a stop? ¡Ese! Ajá, pensaba que era con E. ¡Stop! Ajá, dime. ¿Te sientes bien graciosito? Pero dime, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí hay la noche de chicas, nena, no puedes pasar. Esa es mi noche favorita, me encantan la noche de chicas. Déjame ver dónde me espoteo para que ellas me vean mejor, para que si van a elegir... ¡Sammy! ¡Sammy, no! No, 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 espérate. ¡Sammy! Por acá, por acá, por acá. ¡Sammy, va! No, 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 entonces de aquí es que me ven mejor. ¡Sammy! ¡Verdad! ¡Verdad que es una nominada! ¿Sabes por qué? Oye, huelo bien, ¿verdad? No huelo mal. ¡Sammy! ¡Huéleme! ¡Déjame ver, nena, te vaciaste el pote de perfume encima! Bueno, pero es que yo siempre tengo que estar así calado. Sí, pero eso de las poses está bien chajo también. Ya te dije que no puedes entrar porque es noche de chicas ya. No, pero, o sea, yo tengo, créeme, yo tengo un lado femenino bien activo, bien desarrollado. Así que vas a tener que guardar tu lado femenino para otro día porque esto está reservado para las nenas. Así que Lola, lo lamento. Y yo soy mento, mento Sammy, tu amigo. Me tienes que dejar pasar una noche de chica, Sammy Love. Chica, Sammy Love. Ok, Sammy, sí, eres mi amigo, te dejo pasar. Ahí está, ahí está. No fui yo, no fui yo. Ella no quiere que pases. Ok, déjame explicarte algo, linda, que parece que tú no has entendido. Te voy a tener que explicar, o sea, esto es una noche de chicas, no de chocis, ¿entiendes? O sea, tú no puedes estar aquí. ¿Qué dijiste? ¡Repítelo! ¡Repítelo! Diablo, tú tienes como un doble eco y bien brutal. Mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Porque lo que pasó fue que yo cité a una jeva a venir acá a encontrarse conmigo y nada. Quédense con su noche de chicas. Ella llega y yo me voy, así que... Sí, sí. Sammy, mírate ahí. Yo texteándote. ¡Mira qué tronco de jeva! Tengo yo... ¡Ay, baby! ¡Ay, Dios mío! ¡Acriétame así! ¿Estás bien? Estoy súper bien. Yo texteándote y texteándote tú nada. Ay, porque es que estaba hablando aquí con Chucky. Mira, este nada. Que nos vamos a tener que ir de aquí. ¿Por? Chica, no va a poder ser en esta barra porque es que aquí hay un gremlin con sus secuaces y se están inventando una noche de chicas. No, pero ¿cómo es una noche de chicas? ¡Pérame! ¡Wow! 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 Yo le explico. Yo le explico. Eso es lo mío. Cuenta. Hola, ¿cómo tú estás? Hola, todo bien. Mi nombre es Betty, pero me conocen como Betty Lichu. Ok. Soy la bartender de aquí y también soy Miss Bartender 2021. Yo imagino que tuviste el concurso, ¿verdad? Porque eso se fue viral. Tiene como 100 views. ¡Wow! 50 las vi yo, pero no importa. Las otras 50 las vi yo este. Oye, y la parte más famosa del video es la parte del talent show cuando yo canté. ¿Tú cantaste? Esta parte, chequea. ¡Handale! ¡E.I. Willow! Está bien, está bien, está bien. ¿Esa cuál es? ¡Qué linda! Y es que yo me imagino que ella no sabe tanto de música y por eso está juntos. Para nada. Mira, pero nada, lo que te estoy diciendo es que aquí va a haber una noche de chicas. Ok. Va a haber stripper para las chicas. ¿Stripper? Va a haber baile en el tubo para las chicas. Clases de baile en el tubo para las chicas. Ok. Va a haber atracciones para las chicas. Fashion show para las chicas. Y muchas actividades para las chicas. Y de beber. ¡Ah, mi agua es para las chicas! ¡Ay! ¿En serio, Sammy? Sí. Pero qué brutal, ¿verdad? Espera, espera. Sí, Sammy. Dame un momento. Ajá. A mí me interesaría estar aquí hoy. Pero... Sí, con la... ¿Sabes hace cuánto yo no estoy en un party de nenas solas? Sí, pero, pero, pero... ¿Está brutal? ¿De verdad? Que está súper brutal. Pero tú tienes un date conmigo hoy y va a haber stripper de Sammy, baile en el tubo con Sammy, fashion show de Sammy. Le lo estoy imaginando. Sí, sí. O sea... Pero, Sammy, ¿sabes una cosa? O sea, que eso puede esperar, ¿verdad? Para más adelante. Pero me gustaría por lo menos hoy, hoy, estar aquí con ellas y después cualquier cosita hacemos nosotros algo. No, 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 claro. Lo que pasa es que como nosotros tenemos nuestra cita, es una cita. O sea, cita tú conmigo, yo contigo. Mira, definitivamente aquí la vas a pasar mejor. No, ¿sabes lo que él le estoy diciendo? Que quisiera estar aquí con ustedes. ¡Ahí vas a gozar! Créeme que conmigo vas a gozar. Con ellas te vas a asustar. ¿Ah? Este, bueno, yo sí puedo, ¿verdad? Ajá. Si tú quieres, yo me voy a quedar aquí. Estoy un ratito y si salgo temprano entonces te llamo y podemos conectar nuevamente. ¿Está bien? Eso es lo que queremos, conectar. Están conectando, conectando, conectando. Por teléfono, por teléfono. Sí, sí. También, también. Sí, sí. Este, bueno, tú sabes, te voy a ser bien sincero. Tú no sabes lo que estás haciendo porque ese ser que tú ves ahora de espalda, ella es la hermana mayor de Lucifer. Ay, ¿por qué se ve tan linda? No, a ella la sacaron del infierno por estar, o sea, revolucionando el infierno. Le dieron madera, fósforo y gasolina y dijeron, te vas a hacer tu infierno para allá. No vengas a revolucionar esto. Sí, ella, ten cuidado con ella. Bueno, pues nada, lo sabré cuando esté adentro, ¿no? Sí, bueno, pues nada. ¿Quién me deja pasar? ¿Qué vas a pasar? ¿Qué vas a hacer? Ya te llamas más tarde. Sí, sí, sí. Mira, nena, vente, que esto es hasta las 15. ¿Estás bien? Sí, hola, cantada, hasta las 15. ¿Qué? Yo te llamo. Ah, ok. Déjame poner esta aquí que no traje ni cartera. Que la vas a pasar brutal. Voy a decir una cosa linda, eso no se le hace a nadie, ¿sabes? Yo tenía una cita, mírala bien. O sea, yo tenía una... Hola. ¿Qué tal? Yo tenía una cita con ella. Eso no se le hace a nadie, eso tú no le puedes hacer eso a tu amigo. Pero es que yo no soy tu amiga. Chao, Samuel. Adiós, Samuela. Ay, qué bueno que estás aquí. Mira, pues bienvenida a... ¡Noche de chicas! ¡Mujeres liberadas! Me voy a quedar por aquí dando vueltas, por si acaso no llegue el stripper, yo puedo resolverlo. ¡Sami, que no! Que te tienes que ir, nena, que te tienes que ir. No voy a quedar aquí, aquí. Amigo, que te tienes que ir, no entiendes. Amiga, amiga, ¿qué bebes? Bueno, hoy vino, vino tinto. Yo tengo vino en casa, bueno, va alto, gratis. Chévere, pues vete y bébetelo. Y el marcasami se va. Ay, Dios mío. Ay, bendito, que me da, me da penita, míralo los ojitos aguados, se quedó puyudito. Ay, bendito, 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 salud. Yo quiero un palo, yo quiero un palo. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo, estoy como celular viejo, loco que me actualicen. Loco que me actualicen de nuevo. Mira, tengo una moralidad que escribí con esto de Madison, escúchate esto. Estaba en el concurso, en la casa de los famosos, y venían, cogían, los otros de la casa, nominaban a Madison para sacarla. ¿Y qué hacían los boricuas? Pan, botaban y la metían otra vez. Volvían otra vez, se reunían otra vez ellos, pan, 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 nominaban a Madison para sacarla. ¿Y qué hacían los boricuas? Se enfogonaban, rácata, y la metían pa' yendo otra vez. Oye, así hasta nueve veces, y pan, los boricuas la salvaban, pácata, hasta que ganó el concurso. Estoy embarrado con la moraleja. Moraleja. Boricu unido jamás será vencido. Lo sorprendía. Me asustaste, me asustaste. Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Ey, 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 de aquí no puedes pasar, que hoy lo que hay aquí es noche de chicas, papito. Ese es el problema, hermano. Mira, yo traje a mi chica y mi chica se quedó con la chica, ¿entiendes? Y ahora me sacaron a mí, el chico pa' afuera, la chica pa' adentro. Esa es una moraleja también. Sammy, bueno que te pase, bueno que te pase, hermanito, porque yo a ti te he dicho mil veces que te busqué una doñita. Las doñitas nunca, nunca te abandonan. Precisamente yo invité una doñita pa' acá, ahora le voy a decir, doñi, nos tenemos que ir porque hoy no podemos estar en la vara porque hay una actividad. Llévatela, papi. Llévatela, llévatela. Ah, doñi, llegaste, hecha pa' acá. Hola, Larida. Hola, Larida. Hola. Dios mío. Mira, doñi, qué pena que te hice venir pa' acá, pero nos vamos a tener que ir. ¿Y por qué? Ah, porque hoy hay aquí una actividad de solo chica. Sí. Ah, sí, ¿qué es eso? No es una actividad de solo chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de solo chica? Ay, yo te interesa saber. Que me siento que le interesa saber porque usted es una chica muy guapa. Ay, gracias. Mi nombre es Betty. Hola, Betty. La dice es Betty Lichu. Soy la bartender de este lugar. Ajá. Y también me conocen como la Miss Bartender 2021. Yo gané ese concurso. Sí. ¿Usted lo vio? No, yo no había nacido. Ah, ah, que no había nacido. La cosa es que la parte que yo, la parte del talento yo la canté y lo que canté fue... ¡Ejenda! ¡Ejenda ya! Ok, nada. La cosa es que hay una noche de chica aquí hoy y van a ver stripper para chica, karaoke para chica, happy hour para chica, clases de tubo para chica, atracciones para chica, fashion show para chica. Ay, pues yo me quiero quedar en la noche de chica. Ahí está. Espérate, Doñi. Espérate, Doñi. No, nosotros tenemos una cita hoy. Ya, yo llame a Chinchoro que a ti te gusta, te pedí tu orden de cuajito con un dinerito en escabeche, ¿ah? Para después de dar tu mabí, guáltame eso ahí. ¿Qué? Y eso está cuadrado. Pero es que me quiero quedar para la noche de chica. Pero, pero Doñi, es que vamos para Chinchoro que a ti te gusta. Vamos a coger primero la ruta de longaniza, nos vamos a parar en la morcilla monga, que tú sabes que allí está el hombro de orquesta que a ti te gusta, que toca bachata, ¿te acuerdas? Quis, 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 quis. Bailamos la bachatita, estamos allí. Yo me quiero quedar, ahí está. Pues está bien, pues, nada, pues Betty, nos quedamos. Nos quedamos suena mucha gente. Te dije que no, que hoy es noche de chicas, tú no eres chica. Ah, Doñi, es que no me dejan entrar. Ay, ¿no te dejan entrar? No, es verdad. Pero a mí sí. ¡Venga, venga, venga, pasada! ¡Venga, pasada! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienvenida a... ¡Noche de chicas! ¡Noche de liberal! ¡Doña, el cuajito! ¡El cuajito! Mira, es que de vez en cuando hay que cambiar. Yo te llamo... ¡Betty, Betty, yo tengo que entrar ahí! Vas a seguir fastidiando. Ya te dije que no puedes, que es noche de chicas. Betty, pero tú sabes que tú eres mi hermana. Tú sabes que tú... Yo sabes que para mí tú tienes mi ADN. O sea, tú eres... Tú eres mi sangre. ¿Será hoy porque yo no soy parte de los men? ¡Toma! Gracias. Buenas noches. Yo te lo dije que no... ¡Hola! ¡Hola! Adivinen qué trae. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde tú vas? Trae el coque. No puedes entrar aquí, Carlos. Lamentablemente, hoy no puedes entrar porque esto está reservado para la noche de chicas. Pero si yo trae el coque, siempre hay alguien que le gusta el coque. ¡Ay, ey, ey, ey! Yo quiero, yo quiero una. ¿Sí? ¿Viste? Por toda la vista. Rosita, Rosita. No, 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 pero espérate, espérate. Pero tú no entiendes que no puedes estar aquí, que no puedes vender eso. ¡Ay, ey, 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 ey! ¿Qué pasa aquí? Bueno, que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Que no puedes vender eso aquí. No puede. ¿Que no puedo vender eso aquí? No. Oye. Betty, esta es la barra de nosotros. ¿Tú sabes que esta es la barra de nosotros? Explícame qué está pasando aquí. Que hay una noche de chicas aquí. Hay una noche de chicas. ¡Noche de chicas! ¡Ah, y de doñitas! Betty, espera un momento. Pero esta es la barra de nosotros los men. Exacto. Tú lo sabes. Exacto. ¿Y qué pasa? Y hoy en la baja de las girls, la noche es de las nenas, Cristo amado, ayúdame. Y de las doñitas. Aquí nosotros somos clientes de esta barra. Yo soy cliente aquí. Todo Marte, todo Marte, vengo aquí a tomar Marta caliente. Ah, pues mira qué chévere. Pues ahora nosotras somos las fijas de los Marte. ¡Somos fijas! Ay, fíjeme a mí también. No, pues nada. Oye. Te está gustando esto, ¿verdad? Si la doñita quiere que la fijen. Así que la vamos a fijar. Está gustando esto. Ok, Betty. 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 Un round para todos. Un round para todos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Mira. Esto es sencillo. Gracias. ¿Ah? Pero, 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 espérate. Chau, ¿tú no te vas a quejar? No. Hoy estoy feliz. Tengo una cita. ¡No! ¡Sí! Se acabó muy mala suerte. Eso está hablado. Eso está planchado. Y hoy me toca. Hoy me toca. Estoy bien contento por ti, hermano. De verdad. Te felicito. Pero primero dame el nombre. No vaya a ser... Déjame chequear en mis contactos. No vaya a ser que yo me la haya comido. No te conoces. No, lo primero que hice fue preguntarle. Ven acá. ¿Tú conoces a un puerco que se llama Sammy? Me dijo, no. Ah, bueno. Pero las mujeres mienten. No, no. Diseñame una foto para chequear. Es para chequear. Olvídate de eso. Yo le dije que viniera para acá. No te conoce. Créeme. Eso es cuestión de, mira. Darse un par de drinks. Ajá. Que se coma algo. Y como dice este, guárdale eso allá. No, no, el tuyo. Lo que hay... Como dice este, guárdale eso allí. Yo estoy un poquito fuera de forma. Sí, senora. No, ya se nota. Suena así. No quiere guardar de nadie. Ah, el mío. Sí. El mío. Guárdame. Sí. Guárdame eso allá. Bueno. Está bien. Va, va, va por ahí. Hay que practicar, Mauricio. Mira, el consejo que te voy a dar es que... Perdóname que te pisé. Sí. Cuando llegue, váyanse. Sí. Váyanse porque esto es una noche de chica y ya mi chica está ahí metida y la... Y la mía también me la ha cortado. Está ahí metida. Así que... Y la mía llegó sin pedirme permiso. A ti nadie te... Dale, por favor, a ti nadie te pide permiso. Es verdad. Es verdad. Exacto. Pero déjame llamarla. Ok, llámala. No, no tengo celular. Ay, Mauricio. Présteme un celular. Mauricio. ¡Eje, tita! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo es que se llama ella? Tita. Ay, me gusta la pelotita. ¿No quieres que te espachurre el cerebro? No, no, está bien. Mantente lejos. No la conozco, no sé quién es. Ok. Pero puedo conocerla. Cállate. Ok, perdón. Tita, este... Vámonos que aquí va a haber una actividad privada. Ah, de verdad. ¿De qué es la actividad? Eh, no, no te va a gustar. Espérate. ¡Wow, wow, wow! No te la lleves. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Betty. Betty Lichu me dicen. Soy la bartender de este lugar y también soy conocida como la... ¡Sí! ¡Bartender! ¡2021! ¡Ra! Betty, no me... Ok, y entonces, la cosa... ¿Tuviste el concurso? No. Tranquila, porque está viral. Yo te lo envío por Facebook. La cosa es que aquí hay una noche de chica... ¿Cómo fue que cantaste? ¿Cómo fue que cantaste? ¿Por qué pregunta? No sé. ¡Ah, ya! No sé, no sé. No me hagas eso. No me hagas eso. Nada. La cosa es que hay una noche de chica... Ajá. Y va a haber... Carioquí para chica. Atracciones para chica. Fashion show para chica. No. Stripper para chica. Clases de tubo de baile para chica. Happy hour para chica. Todo para chica. Ay, ay, ay. Me encantaría quedarme. No, no, no me hagas eso. Mira, pero yo te compré un vino, un... Un Cabernet Salsichón que a ti te gusta mucho. Pero, no, no, no. Lo que pasa es que... No sé, Mauricio, podemos hacer eso otro día. Es que esto me encanta. Pero voy a nuestra cita hoy, mi amor. Pero podemos hacerlo otro día de verdad. Compláseme. No, por favor. Otro día. Otro día hoy no. No se fatidia. Por favor. Bueno. Quizás un... ¿Qué? Miércoles. Ajá. No, que podemos venir un miércoles, que es el día... El día que es dos por uno. Es el Happy Hour. ¿Y todas ustedes están en la noche de chica? Mira, mira. Sí, vente para acá. Y la vas a pasar mejor. Vente. Ya tiene potencial. Vente para acá. Potencial. Quédate que te va a gustar. Vente. No, pues me quedo, Mauricio. Sí, sí. Lo que hace es que nos vemos luego. ¿Está bien? Ay, Vendez. Gracias. Sí, está bien. Ay, Vendez. Pasa para acá. Gracias. Te votaste. Te votaste. En nuestra primera cita me conseguiste una noche de chicas. Es nuestra primera cita. Gracias. Te votaste. Chicas. Vamos a pasar, chicas. ¡Qué bueno! Bienvenida a Noche de chicas. Noche de chicas. Mujeres liberadas. Estamos con el karaoke. Dale. Pero venga, canta. Yo quiero cantar. Tú canta. ¿Verdad? ¿Qué canto? Es verdad. Ah, pues. Yo canto. No, yo no canto. ¿Tú empiezas con el karaoke? ¿Tú empiezas con el karaoke? Sí, ok. ¿Qué vamos a cantar? Bueno, no, yo no canto. ¿Usted no quiere hacer nada? No quiero, no canto. No, porque a mí me han dicho que las doñitas saben, ¿no? Sí, sí. Bueno, las doñitas saben, pero cantar no. No, cantar no. Bueno, pues qué bueno que te quedaste. De verdad, estamos bien emocionadas. Yo creo que esto es un corillo brutal. De verdad que sí. Vamos a pasar genial. ¿Papá, dale? Muchas gracias, corillos. Saben que no pueden entrar para acá. ¡Betty! ¡Hurra un pato! ¡Betty! 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 O sea, oye, oye, o sea, tú eres la líder aquí. Sí, ¿qué pasó? Así me gusta. ¿Qué bien? ¿Estás haciendo? Siempre tiene que ser la líder. Siempre ser la líder. Muchachos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De que Dios me hace los digo, no pueden pasar de aquí. Ok, muchachos, tenemos que hacer algo urgente. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Reunión. Reunión. Vamos a reunión. Reunión. ¡Reunión! ¡Ey! ¡Que no pueden pasar! ¿Qué pasa? Ok, pasemos la reunión acá. No queremos ir para allá. Reunión acá. Esto es un desastre, Carlos. Me lo dices a mí. Por fin cocinó una mujer después de tanto tiempo y me lo quita Linda. Mira, yo estoy tranquilo porque la doñita te pongo, ¿entiendes? Que como quiera se va a tener que ir conmigo, o sea que yo no voy a pasar hambre hoy. Pero sí, está brutal lo que está pasando. Esto es la verdad que de verdad que tenemos que hacer algo. ¿No podemos quedar aquí? Eh, ok. Reunión de chicas, venga. Eso es de nosotros. Eso es de nosotros. Eso es de nosotros. La hacemos nosotros. ¿Qué te pasa? Te voy a ir tú aquí. Sí. ¡Sí! Betty, Betty, para allá. Pero tú no vas a decir reunión de chicas. Sí, reunión de chicas, las amigas, nosotras. Tú eres la bartender. ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! Mándame, mándame un jalo. Pero el que tú estás trabajando aquí, nos estarás consumiendo. Ahí tienes. Nosotros siempre te dejamos pasar. Siempre te apoyamos. Siempre te apoyamos. Sí, ya. Ok. Es parte de nuestra reunión. Estás malagrada. Ajá. Chicas, a mí me encantaría, estoy tan emocionada, gracias por estar aquí. A mí me encantaría que nos conozcamos, ¿ok? Claro. Empiezo yo. Ok. Hola, soy Linda de Pendej Jiménez y aquel mamalón es mi marido. Sí, hola, soy yo. Hola. Ay, bendito, 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 bendito. Saludaron. ¿Cómo estás saludando? Sí. Pues nada, hola, saludo. Mi nombre es Sonia. Hola. Soy amiga de Linda. Cualquier cosa, cualquier problema, rápido, boom, me tiré a ver si lo que está. Esto es bueno, esto es bueno. Bueno, yo soy Yanis, yo soy Yanis, soy amiga de Linda, así que cualquier cosa, pan, me pueden tirar y me gusta hacer cupcakes. ¡Eh, eh, eh! ¿En serio? Oye, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? El de los cupcakes soy yo. ¿Qué es eso? Y ahora es mío, y ahora es mío. ¿Y qué pasó? Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El de los cupcakes. Se está engañando. No me esperes. Bueno, pues, mi nombre es... ¡Nena, regañaron! ¡Gañaron! 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 Permiso, Carlos, Betty, por favor. ¡Ya, nena! 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 ¡Ya! ¡Ya! Disculpa, sí. Me pone nerviosa. Mi nombre es Tita. No vas a poder sentirte mejor. Tú confía en mí. ¡Wow! ¡Yo no puedo creer! Bueno, pero para que nos sigan en esta, yo me llamo Melisa. ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Y un favorcito de ustedes. ¡Ajá! Tengo que hacer una llamadita, pero escondidita de sangre. ¡Apártame! Así que vamos a estar supuestamente en una reunión. Nosotras estemos aquí. Dale, 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 dale. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, no! Todavía estoy en la oficina. Estoy en la oficina. ¿Qué es? ¿Yo? ¿Con un flacucho, con gafas jamás en la vida? No, mi amor. Si yo estoy aquí con mis amigas. Muchacha, ¿verdad que todavía estamos en la oficina? ¡Sí! ¡Eso es mío! ¡Solo hago yo! ¡Sí, sí, sí, no, mi amor! Te amo, te amo. Yo te llamo rapidito que termino, ¿ok? ¡Ok! ¡Pues mire! ¡Gracias! ¡Yo soy! ¡Qué hora que nos celebremos, nena! ¡Estamos claros! ¡Claros! ¡Mire, yo soy Francisca! Yo soy Francisca. Y me gustan más jóvenes que yo para que me duren. Y entonces, a ese Larry lo voy a mirar como una media hoy. Porque las doñitas saben... Lo que te haga feliz. La verdad que ustedes me caen súper brutal. Estoy tan feliz de que estén aquí. Que yo creo, yo creo, no. Ya es una decisión. ¿Qué? ¡Debemos hacer un club! ¡Ay, sí! ¡Es que no hay mujeres liberadas! Y mi esposo me las pegó en el country club porque él decía que iba ya a jugar tenis, pero realmente era para ver a la chilla. Mira, discúlpame una cosa. ¿Tu apellido de casualidad es Toro? ¿Ah? ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! ¡Calma, calma! ¡Eso es mío! ¡Eso sí que es mío! ¡Cálmate! ¡Por favor! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que a esta edad salgas preñada de trillizos. ¡Ay, no! ¡Eso tiene copa y raya! ¡Eso es mío! Bueno, pues chicas, desde ahora les informo que los martes serán de Noche de Chicas. ¡No, no, no, no! ¡Un momento! ¡Se acabó la guasinilla esta! ¡Seguro! ¡Los martes hace nueve años son martes de los Men and the Series! ¡Ajá! ¿Y eso qué me importa a mí, ah? ¿Qué me importa a mí? Pues desde ahora te informamos que somos un nuevo grupo y que de ahora en adelante queremos los martes. ¡Martes! 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 ¡Eso no puede decir linda Godzilla de Pende Jiménez! ¿Qué dijiste? ¡Ya se desmayó! ¡Qué esfuerzo! ¡Nosotros consumimos más! ¡Nosotros sí que consumimos! ¿Qué? ¿Qué es eso? Como que un no, pero ña, ña, ña. Así que ña, ña, ña. Aquí la que va a decidir lo que va a pasar aquí va a ser Betty. Betty. Ven. Yo. Sí, tú. Ya para acá. Ven. ¿Viste lo que se ocurrió? ¿Viste lo que se ocurrió? No olvide que nosotras consumimos más. ¿Yo? ¿Tú quién más? ¿Es más? ¿Los martes de quiénes son? Haciendo que lo estás pensando. ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Eres tú? Ajá. Espérate, chicas. A la vez de las manos, chicos. Las manos. Corte el palo, doña, y espérese. ¿Eres tú? Ajá. ¿Y? ¿Y? ¿Eres tú? Ajá. ¡Noche de chicas! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh. Bueno, dos manos. ¡Domas! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Paco, Paco, espérate, quédate, date otro palo más, chico, no me hagas el desaire, Rizzo lo está sirviendo, date ese último palo. Lo que pasa es que te lo agradezco, pero no debo seguir porque todavía estoy medianamente presentable en sociedad y medianamente sobrio para llegar a mi casa tranquilito. Ya me di mis dos palos dobles, que esa es mi cuota, tú lo sabes, y tres cervecitas y tranquilo para casa, para casa de mi gordita linda que me está esperando. Ven acá, ¿y cuál es ese milagro que tú estés hablando así tan cariñosamente de tu doña? Chacho, tienen que estar ya rendidos como pateco. No es eso, no es eso, mira, es que hoy se levantó de buen humor, está sonreída, está chistosa. Está conversadora y si ella se levanta así, hay que aprovecharla, ¿verdad? Bueno, imagínate, me dio una lista para que hiciera la compra y después de eso me dio un besito y me dijo, vuelve rápido que quiero desayunar en la cama con mi negrito lingo. ¡No, no, no! Y hasta me pellizcó unas nalguitas. De verdad. Y una pregunta, ¿no se cortó? ¿Cómo? No te entiendo. Bueno, con las dos navajas esas que tú tienes allí detrás. Muchachos, la espalda de Paco es tan plana que le llega a los tobillos. ¡Ay, María, qué gracioso! Se tragaron un payaso, se tragaron un Jason Calderón. Mira, chico, quédate, date un palo, hermanito, no te vayas, quédate ahí. Mira, ven acá. No, 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 no debo, no debo. ¿Cuánto tiempo se da eso que ella se levanta así? Déjame pensar, como cada 32 años más o menos. Pero espérate un momentito, tú lo que llevas de casado son 32 años. Por eso mismo, es la primera vez que veo esto. Yo nunca la había visto contenta en mi vida, hermano. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes? Te voy a decir algo. Eso está en el ambiente, hermano. ¿Por qué? Porque me pasó ayer también. ¿Cómo? Yo llego de trabajo a casa y Aurora, desde que entro por la puerta, me hace... A ver, María, yo no me comería eso completo solita, aunque me empache. ¡Dia, diablo! Ven, ustedes ven. Sus esposas son unas santas y ustedes son sendochismosos. No, pero no me lo decía a mí. Es que vine con una pizza de pepperoni. A ella le encanta el pepperoni, menos el mío. ¡Qué estúpido! Ustedes son tan zánganos los dos. Dios mío. Un poco. Mira, pero date el paro, chicos. Bueno, me lo voy a dar para que nunca se diga que este humilde servidor rechazó a un hermano que le ofreció un trago, ni le hizo un desaire a este ser tan bonito. ¿Qué sirvió esto con tanto cariño y con tanta dedicación? Mira la cara del amor. Gracias. Por favor, a mí me importan tres. Te puedes lavar los pies si quieres con el palo o lo puedes tirar por el inodoro. A mí lo que me importa es que me paguen mis chavos y sacamón. Es una linda actitud profesional. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué pobética! O sea, que tú nunca podrías trabajar en los restaurantes esos de comida rápida, que los clientes llegan y le dicen cualquier cosa a la gerencia y ellos se quedan así. ¿Cómo no, señora? Buenos días, señora. Hasta luego, señora. Eso no te va a decir. Poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. Hermanito, pues dale, quédate. Date el palo. Date el palo. Sí, pero me tengo que ir porque salí supuestamente a hacer compras. ¿De verdad? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y no vas a llegar? Sí, voy a llegar. Pues date el palo tranquilo y después le llevas la compra a Luli. Pero ¿por quién tú me tomas? ¿Cómo yo voy a dejar una compra debajo del sol para que se dañe? Yo no he llegado al supermercado. Yo salí de casa directo para acá darme el palo. Después, tampoco voy a llegar al supermercado. Me voy para casa y voy a llegar con las manos vacías. Pero espérate un momento. No entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú eres suicida o qué? No, no, no. Se llama estrategia, mi querida Saltamonte. Mira, te voy a explicar. ¿Cuántas veces tú has salido del supermercado a comprar algo y no hay nada de lo que te mandaron a comprar? Un montón de veces, ¿verdad? Pues hay que utilizar esa crisis que hay en el país a favor de uno. Tú llegas y le dices, mi amor, yo no sé qué vamos a hacer en este país. En el supermercado no hay nada. Mira, eso es una cosa terrible. Están vacíos los anaqueles. Bueno, me encontré. Y aquí le digo el nombre de cualquier amigo que ella conozca. Tú, tú, contigo me encuentro mucho, ¿sabes? De verdad. Yo me encontré a Pepe allí en la misma, enfoconado, porque me dijo, mira, yo fui al otro supermercado desde más arriba y no había nada. Y llegué aquí tampoco hay nada. Y le digo, mira, no había ni el detergente de lavar ropa ese hipoalergénico que se usa aquí. No había el cereal gluten free que a ti te gusta. No había papel de inodoro ese soft, nada más había strong, que a ti te lastima el fufú. A mí me lo deja pelado. A ti te lo deja pelado también. Le digo, no había nada. Mira, las verduras, las lechugas estaban bien feas. No hay guineo verde ni guineo maduro. Es más, no había ni huevo. Y ahí mismo, milagrosamente, me entra una llamada. Digo, me está vibrando el teléfono. Sí, de embuste todo. Y digo, mira quién es. Y es el mismo amigo que digo que me encontré. Tú me llamas mucho también. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le digo, aló, pérdeme, ¿qué pasó? Que encontraste huevos. ¿Dónde? Arranco para allá ahora mismo. Y sin yo decir nada, engancho. Y ella me dice, vete corriendo. Vete corriendo a buscar esos huevos. Y avanza. Y de aquí no te atrevas a llegar a esta casa sin huevos. Que no sé por qué me dijo eso. Y en ese tejemeneje de llegar y decir que no hay, salir otra vez y darme otro paro, estoy toda la tarde. Y con el permiso de la señora demonia que duerme conmigo. ¡Oh, wow! Usted de ahora en adelante es mi héroe, hermanito. Hay que saber. Eso es ser inteligente. Perdóname, pero ¿de qué tú estás hablando? Porque alguna trampa tú tienes que haber hecho en tu casa para estar aquí un sábado por la tarde. Pues mira que no, yo estoy aquí por una razón de peso y por hacerle un favor a mi señora Aurora. ¡Qué embustero! Pues claro que no, mira. Lo que pasa es que nosotros tenemos una actividad familiar en estos días. Ok. Y Aurora se tenía que poner una ropa especial para ese día y se mete a los dos clósetes que tenemos en el cuarto. Está una hora buscando ropa y sale diciendo lo mismo que dicen todas las mujeres. No tengo absolutamente nada que ponerme. Pero es que la verdad. Y yo abro y yo digo, pues aquí están viviendo unas indocumentadas porque esto está lleno de ropa. Y tú ya no ves. Y mía no ves porque son vestidos. Yo digo, negra, tranquila. No, tranquila, negra, vámonos al mall. Te compras cualquier cosa que te guste y con eso vamos a la actividad y me dices, ¿tú te crees que yo me voy a meter en el mall contigo? Para estar buscando cosas a la prisa. Que siempre me... No señor, vete a beber a la barra esa que a ti te gusta ir. Y yo voy sola al mall y me compro la ropa. Y yo le dije, mi amor, yo tú sabes que a mí no me gusta llevarte a la contraria. Si tú necesitas que yo vaya a darme cuatro palos, yo voy, mira, chinguín, chinguín y llegué aquí. Y aquí está. Y aquí está, ¿me entiendes? Yo quiero hacerles una pregunta y es de todo corazón. Si a ellas no les gusta estar con ustedes y a ustedes no les gusta estar con ellas, ¿por qué ustedes a tiempo no tomaron la decisión de separarse cuando eran jóvenes y tuvieron que esperar a pasarlo mal y torturarse ahora que son viejos? Bueno, tú te fijas que nosotros entramos en esa edad, que sea lo que sea que nos van a decir, le van a poner el apellido de viejo. Antes éramos unos pendangos, ahora somos unos pendangos viejos. O unos viejos pendangos. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Tú sabes, de hecho, la semana pasada fui a recortarme y el barbero me dice, o sea, en vez de decírmelo de siempre, me dice lo mismo. Me dice, ¿por qué no te afeitamos las cuatro hilachas esas de pelo que tienes encima de la cabeza? Que lo que parece es un sonrúf craqueado. A mí me dijo el otro día, Josué, mi barbero, me dijo, oye, ¿quieres que te afeites la jaula de alambre púa canosa esa? Ay, po. Que tienes en el oído que debe vivir el Invader y Carlitos Colón. Ay, po. Déjame recortarlo un poco. Que asco. Así me dijo. Pero déjame decirle que eso es ley natural. Eso es ley natural porque ustedes van para viejo que se las pelan. Mira tú para pollito, no chávez. Ay, perdónenme. Nos chavamos con Madison. Pues mira, pues sí, para que ustedes sepan, a mí me falta bastante para estar vieja y ser una viejete como ustedes. Ya tú verás, lávate el pollo, eso se va así, ya tú verás. Un día te levantes y tienes ya 50 años, ya tú verás. Bueno, pues aquí lo importante es que, por eso es que uno tiene que vivir la vida y hay que aprovecharla al máximo. Eso es así. Para que la vida... A nosotros se nos hizo tarde y ya. Ya, ya, ya casi. Ya no hay manera de echar para atrás. Mira, ok, ¿ustedes se acuerdan de Pito? Sí, el novio tuyo. El que era mi novio. Exacto. Ustedes saben que Pito se fue para Texas a rehacer su vida, a buscar un mejor empleo y demás. Además, nosotros intentamos mantener una relación a distancia, pero no pasó. ¿Y qué pasó? Cada uno tomó su rumbo. Miren, yo estoy conociendo a alguien, estoy con un tipo maravilloso, extraordinario, que de hecho hemos estado hasta hablando de casarnos y todo, porque la vida sigue. ¿Y Pito se quedó guindado? Bueno, Pito, que sea feliz a su manera y que ojalá le encuentre una persona que lo haga sentir así como a mí. Qué bonito. ¿Entiendes? Es brutal. Qué cosa tan hermosa. Espérate que me está vibrando el celular. ¿Hello? ¿Pito? Pito, tú no me lo vas a creer, yo estaba hablando de ti ahora mismo. ¿Qué? ¿Y ese milagro? Que tú estás en Puerto Rico. ¿Que me quieres ver? Bueno, cuando tú quieras. ¿Qué? ¿Que tienes una sorpresa? Pues, dale, dale, yo te espero aquí. Dale, dale, dale. Ok, dale. Bye. Dale, 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 dale. Ok, muchachos, esto se acabó. Vámonos, que tengo que cerrar. Tengo que cuadrar la nómina. Sequeamos, ahí nos vemos. Vamos. Vámonos, vámonos. Tú sabes que es verdad, la vida hay que vivirla. Por fin nos quedamos solos tú y yo. El amor siempre triunfa. Estos bambes que están aquí son para ti. No, no, no. Esa boquita tuya es mía. Ven acá y úsame como tú quieras. Soy todo tuyo, ven acá. Ven acá, mi amor.